¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. A continuación, parte de las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que más de 20.000 personas han sido vacunadas. La cifra despierta suspicacias, en tanto, según se conoce oficialmente por el momento, que el gobierno solo ha recibido un lote de 20.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. La pérdida que se queda al colocar la aplicación si esa aguja es mucho más certera. Si se aplica la cantidad precisa, sin desperdiciar ni un poco, incrementa la capacidad hasta de un 20% después de la dosis, explicó al respecto el ministro de Salud. Las dosis preestablecidas para aplicar la vacuna Covishield es de 0.5 ml y sobre esto, el funcionario aseguró que no se ha aplicado ni más ni menos. Sin embargo, no entró en detalle respecto a las particularidades de las jeringas y las agujas utilizadas, ni la cantidad de dosis extra que se han logrado aplicar. El Tribunal Supremo Electoral aseguró este jueves que una inconsistencia en el sistema de escrutinio ya fue solventada. El sistema de escrutinio preliminar tenía capacidad de ocho dígitos y el utilizado para el escrutinio final tenía una capacidad para 24 dígitos, lo que generaba una pequeña inconsistencia, informó Noel Orellana, magistrado del ente colegiado. Además, detalló que el impase se logró solventar mediante un acuerdo unánime del Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos y la Fiscalía. Por otro lado, el ente colegiado aclaró que el escrutinio preliminar todavía no ha finalizado, siendo que este lleva el 97% de las actas procesadas y aún quedan 154 por procesar, las cuales están resguardadas por el Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía General de la República finalizó su participación en la audiencia del caso de Estapia la Corrupción 2 y solicitó detención provisional para imputados en el caso entre los que figura la ex primera dama de la República, Analigia de Saca. La Fiscalía ha pedido la pena máxima consistente 15 años de prisión para el esposo del expresidente Antonio Saca. El ente fiscal ha indicado que son aproximadamente 26 millones de dólares los que habrían lavado los imputados. Según el Ministerio Público, Analigia de Saca lavó 17.6 millones de dólares y otras cinco personas, supuestos ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado, lavaron otros 9 millones de dólares. Y el ciudadano Rubén Campos junto al abogado Fernando Meneses presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del nombramiento de Romeo Auerbach Flores como candidato a diputado por la libertad. En el argumento de la demanda se lee sobre un cometimiento del delito de fraude al inscribirlo como candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas y posteriormente cambiarlo como candidato de Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, lo cual según la ley es calificado como transfugismo. En la demanda piden como medida cautelar que Auerbach no juramente como diputado. La demanda se basa en la resolución de la Sala de lo Constitucional que aclara que los actos de transfugismo de los diputados y cualquier otro tipo de fraude al elector quedaron prohibidos desde el 1 de octubre del 2014. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.